Debido a las constantes denuncias que ha recibido la Policía Nacional Civil por parte de los vecinos ante el robo de vehículos, se ha logrado recuperar varios. Así lo dio a conocer Sergio García de la Oficina de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil. A través de la sección de operaciones se refleja la recuperación de 19 vehículos de diferentes tipos, modelos y colores que en algún momento han tenido reporte de haber sido robado en diferentes sectores de Quetzaltenango. También queremos manifestarles que 18 motocicletas de diferentes marcas y modelos también han sido recuperados en los diferentes procedimientos que ha tenido a bien realizar agentes de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil, de acuerdo al ploteo de mapas que se tiene en la sección de operaciones, se han establecido los lugares y horarios en los cuales se han efectuado hurto, más que todo porque los vehículos son hurtados en la mayoría de casos. Los mismos derivados de ello, pues la Policía Nacional Civil está implementando algunas estrategias para minimizar y evitar el hurto y robo de vehículos. Para ello, pues queremos invitar a la ciudadanía en general para que le ponga énfasis, y tenga cuidado en dónde va a estacionar su vehículo y si es posible, pues dejarlo encargado al cuidado de una persona de confianza para evitar que los delincuentes, individuos que se dedican a apropiarse de lo ajeno, pues aprovechen estas situaciones y puedan hurtar los vehículos.